En las opciones electorales nosotros somos parte de la coalición. Pero si llegamos a tener suerte y nos va bien que serán uno o dos legisladores o tres, ojalá fuere, eso se puede transformar en el fiel de la balanza en una competencia muy pareja. Entonces ahí no es que estemos parte de la coalición. El que gane el gobierno, nosotros vamos a ayudar al que gane. Si no es la coalición y si es el frente, no vamos a entorpecerle. Pero filosóficamente estamos más cerca de la coalición que del frente. El partido tiene tres ejes. El tema ambiental, que es clave. El Uruguay no tiene una política ambiental definida. Incluso los permisos ambientales lo otorga. Las empresas presentan su plan ambiental y el ministerio se encarga de revisarlo. El ajuste de la administración a la constitución, que eso es para todos los problemas que siempre hablamos, vivienda, seguridad, salud, etc. Pienso que se arreglan por ahí. Hay como un Estado paralelo que creó el sistema político para poder hacer una cantidad de soluciones que ellos hacen que si uno lo ajustara no les permite hacerlo. Por eso siempre los fiscales cuando hay denuncias dicen lo que se hizo es desprolijo, es inapropiado, es inconveniente, pero es legal. Porque primero crearon la ley que se los permite hacer. Y después el tema de incorporar a la política, eliminar las ideologías que nunca resolvieron nada e incorporar la filosofía. Filosofía política, no la filosofía de los griegos, si el ser humano existe está resuelto. Pero la filosofía de los filósofos del siglo XXI, que estudian los problemas de la sociedad del siglo XXI, que son la depresión, la falta de realización personal, el hiper consumismo, la soledad del ser humano cuando estamos plagados de medio de comunicación. Eso el Estado puede dar política en ese aspecto. Y ese perfil creo que ningún partido lo tiene.